Recordando, añorando, reviviendo aquellos momentos inolvidables, es una forma de rendir homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros. Desde el alma es un programa para contar vivencias y anécdotas con aquellos seres que ya han partido, buscando homenajear su memoria y nuestro eterno amor hacia ellos. Por Filadelfia Televisión. Filadelfia Televisión. Filadelfia Televisión. Un cordial saludo para todos los televidentes del canal Filadelfia Televisión. Como pueden ver, mejor acompañada no podía estar, porque me encuentro en la casa del señor. Que me diga el nombre, porque es que yo no le conozco el nombre. Don Ivardo Antonio Gutiérrez. Don Ivardo Antonio Gutiérrez, es que como nosotros lo conocemos, cuéntenme a usted por qué le dicen muñerito. Es el primer año de estudio. Sí, ¿y eso por qué? Hay una que pruebe un estudio muy ético. ¿Por qué le pusieron la facultad? Le pusieron desde el primer año. Lo pusieron muñerito. Cuéntenos, don Antonio, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuánto hace que nació? Nací en el 1932. ¿32? ¿Cuántos años tiene? Hoy para los 88. 87, 88. Hoy para ellos. Bueno, y lo vemos que es totalmente cuerdo. ¿Usted tiene buena memoria? No, porque también me dio la memoria. ¿Verdad? Sí, me dio la memoria. ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos tuvo, don Antonio? No. ¿Cuántos hijos tuvo? Tienen como ocho hijos. ¿Hijas y cuántas mujeres? Sí. ¿Cinco hijas? Cinco hijas. Muchachos, hombres. Cinco hijas. Hombres, tres. ¿Ustedes de cada vida ya han nacido aquí? Toda la vida, toda la vida. Toda la vida ya han nacido aquí a don Antonio. Sí. ¿Papá, el nombre de sus padres y cuál es cuál? Alberto Gutiérrez. ¿Y la mamá? María Cana. Eso está muy bien. Ñelito, ¿usted hasta qué grado estudió? No, el primero yo no aprendí nada. El otro no tengo lugar. En el tiempo era trabajo no más. ¿Verdad? Trabajo no más. ¿Y el estudio era aquí en el pueblo o en la finca? Aquí en el pueblo hospital, aquí en Guarumufreño, en la escuela en el tiempo. Ah, ustedes que ya le eran en el Guarumufreño. En el Guarumufreño. En el Guarumufreño. Bueno, Ñelito, cuéntenos entonces a usted, aquí en el transcurrir de su vida, todos en este tiempo de vida que ha tenido, hemos visto que es muy sano. Ahora últimamente no lo hemos vuelto a ver en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenos, porque lo hemos estado extrañando mucho. Por la enfermedad mía. ¿Qué es lo que pasa? Yo llevo por ahí 12 años, me pedí que una enfermedad corta con los pies. Sí. Eso era una cosa y otra y otra cosa y otra y otra y nada, nada. Y hierbas, cosas, me hicieron hierbas, buenos para sacarlo, pero no hay nada. Me fueron a operar salamina, me fueron a operar. Ya no había salido ese día antes, me había ido yo aquí al hospital y salí con azúcar y en fin, no me dijeron nada, me dijeron el papel. Pero si tiene azúcar se está activando. Y le mandaron para salamina. Ajá. Pero ya le había hecho mucho, mucho remedio a ese pie por debajo. Ajá. Pero solamente un solo piecito o son los dos? Son los dos, pero ahí no hay más detallito. Ah, bueno. Y ya cuando ya no veo que a por el día no fui del médico acá y aquí, me dijeron y no me dijeron que me operaba ni que tenía nada, sino que me mandaron para salamina. Y allá me dijeron que qué, qué, yo esto ya, dos pies y yo no me dijeron. Yo sé qué tengo y mandaron a ver qué me hacen aquí de Filadelfia. Y me dijeron, no, eso no vale nada, la operada de eso, eso no vale nada. O sea, papeles, 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 papeles. O sea, no, ustedes estuvieron en el hospital de Filadelfia y ustedes hay yo con azúcar. Eso ya me llevo con azúcar doscientos. Ah, ¿verdad? Doce años. O sea, ya llevo con azúcar y esto también de los pies un poquito más. Pero entonces yo creo que el problema de los pies es derivado del azúcar, ¿no? Y allá me dijeron que no me pudieran operar, yo dije, ¿por qué? Tiene azúcar. Y yo, ahí sí me vine aburrido. No, pues claro, tiene que estabilizarse esa azúcar. Sí, sí. ¿Se aplica insulina? Puede a ver. No, no, no. ¿No se aplica insulina? Ah, o sea, que el azúcar suyo es leve. Sí, yo con la pasta y yo la voy. Que ayer yo no la había visto como esta, ayer como doscientos ocho. Ah, pues madre, ¿cómo así? No, yo no la había visto, ayer así. Entonces ya tomé, me mandó que ella a tomar aquí una soda, tipo, a la barra. Pues pues ahí ahí, entonces ya me dijeron que no me podían operar, que no, porque tenía azúcar. Y yo como lo tengo así, y ahí vengo con azúcar. Y seguía haciéndole a eso, pero yo me le pegué al final un sabal, que ese era cacharro. Sí, sí. Porque yo ya fui al hospital y ya me pusieron a aguantar hambre ese mes, aguanté un chambro y me dijo, y yo tan placo. No, no, no. Y le pegué al sabal y le digo, hágale aquí así, que eso por el azúcar lo llamo de la mierda, de la rada. No, 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 y la pegué así hasta ahí. Y hierbas y cosas. Y las bebidas que no pueden faltar. Y eso sí, suprimir la panera. Sí, sí. Es azúcar y todo eso, lo dulce. Y grasa. Y la grasa también no me tienes que olvidar la dulce. Oiga, le cuento que hoy en día uno no, vives de flor porque uno no puede comer nada, que chicharrón hace daño. Que la mantequilla hace daño, que la leche hace daño, que el café hace daño, que el chocolate hace daño. El chocolate ya no lo he quitado. ¿No? Pues se lo puso el doctor para tomar el bebé. Bueno, yo ya me vine de allá y ya me aburro porque no me operaron ya, no hice un señor ya nada. Y aquí Carlitos, le ahorita, todos, no, todos ellos no se hable, por eso ella le llamé a la vieja suya a Manizal, a Luzari, que le saque una cita allá a tal parte del cable viejo, que eso a eso se lo queman allá. Y ahí estuvimos. Ah, sí. Y si le trataron, le trataron. No, no, no. Pues ya el doctor me dijo, me dijo los pies y dijo, dalo, va, esta pena me vio, esto me hizo. Ajá. Tres apretoncitos. Tres apretoncitos. Y yo, usted no tiene nada. Y yo, doctor, pues entonces me gané 130 que le tengo acá por la... Por la consulta. Por la consulta. Ay, sí, señorita. Entonces, digo, no, eso yo no lo haga nada, porque yo sí le voy a decir la verdad usted que tiene. Ajá, pues me vio. Y vean los aparatos y no lo va a subir allá. Y digo, porque otro, porque usted no tiene nada de eso. No, 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 no. Y entonces, ¿qué hermano le dijo? Y yo le dije, lo suyo es un grave, ahí pues como que eso el médico pues que no, no, no toca ni siquiera. No, es que bien dije, no, lo era muy listo. los aparatos que lo pasó y lo vea pero para que cuando yo sé que tiene otro que tener uno con los suyos de tanto andar, te han dado una cosa no dice, pero un médico, si no tiene que hacer ejercicio y todo y esto otro que me acabo de decir maravos y entonces me dijo, no, eso es lo suyo, se le están saliendo los huesitos de los pies, acuera oh Dios mío atacando la carnita de los pies, atacando el pelo con los huesitos y ese es el dolor suyo, el dolor suyo es un arco y lo que va a ser más todavía porque más tarde es más usted la de la suya sentarse, bien muy bueno, descansa ahí si, ya le toca pero usted de tanta edad, y yo estaba ya anocheada en los días, me decía ya usted se sentía esos granitos que a usted que me toque y si usted anda, también llega el tiempo de que también porque es tanto andar hoy se va a oler ah, a ver madre eso siguió, siguió oliendo y yo haciéndole pues corcita, ya dijo, eso no le haga nada, eso no tiene que hacerle nada le van a operar todo eso, que le van a hacer no, pero primero que todo, la voluntad de los huesitos más grande sí, sí, ya eso me quedó así, seguí trabajando así, cogeando, 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 y después ya lo suyo, como no suelo me fue la pierna ya aquí una mala circulación ah, esa mala circulación, eso como que todo el mundo lo sabe que me ha podido ver de un dedo, este segundo a doler, a doler, a doler, y esto aquí, ya me puso, ya me rato, porque tengo que dudar y ya me pongo la cabeza pero estuvo hospitalizado ya sí, ya dos veces hago más quince y otros, ya quito y otros catorce ya fui y me dijo, es hombre, ni para delante ni para atrás, usted, poquito lo quiere no he recuperado nada la cosa ya está pues así que, y esas drogas ya no le sirven y entonces lo suyo ya es aquí ah, no digan eso no, 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 no lo quiere Dios me mandó para acá con droga más y casi no le consigue ya me dijo esto, ya si no le vale esto usted sabía que viene ya no pido aceita, si no, venga y entonces y me cambió la droga por otra más cara y más difícil pero estamos de buena, le consiguió y la compró dos veces y ya no se volvió la droga ah, bueno, eso me alegra mucho y ahí estoy con ella, no estoy no, 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 miñiguito, hay que tomar droguita o sea, todos tomamos droguita nosotros ya no tomamos ni aguardiente ni rom nosotros tomamos hidroclorotiazida en alapril me tocamos una cantidad de cosas que pero es por la salud por la salud, claro ya, pero a uno como yo pues le hace falta el trabajo que tenía ya, el trabajo, el ritmo de uno es muy bueno uno trabajando uno no siente la vida, no siente el tiempo ni ganando cantidad pues claro, porque es que y ya uno volverse a uno sedentario quieto ya que no produce nada no produce y va aún involucionando se le van olvidando muy fácil las cosas usted aquí en la casa no llena sopitas de letras o no lee yo soy muy pequeñito ah, no está no, yo no entiendo gente trabajadora y malo y malo ¿cuántos hermanos paran en su casa? cuatro, bastante la familia pero le adaptamos cinco más ¿muchachos o roretos? mujeres y hombres y donde y donde fue la casa paterna? en el guarum ah, en el guarum y allá se sostenían ustedes de la agricultura mi papá se trabajaba por ahí hasta mucho tiempo porque ella consiguió una tierrita y yo se le ayudó a levantar a ella y apoyo yo y él siguió viviendo con él el capitalito verdad eh, Ñelito, ¿cuánto? ¿usted se acuerda cuántos años hace que lleva de casado con su señor esposa? vamos, vamos como para los sesenta ya a bodas de oro ¿no? ya casi sí ya mejor dicho espectacular tanto tiempo y todavía se hablan sí, todavía charlamos todavía no hablamos qué belleza porque estoy en día sí, pues ya me deboía pues sí y yo no sé gracias y todo no, señorita sí, sí, sí yo siempre digo que el que tiene la última palabra es Dios es toda duro la diabetes es muy dura pero si usted se cuida en la alimentación en la alimentación eso es más que todo dieta eso no es lo que uno quiera ya con la alimentación no, no, ya es lo que uno puede cambia mucho porque cambia mucho y cuando la diabetes es muy muy madura cuando es muy agresiva es diferente usted gracias a Dios no la tiene tan agresiva porque cuando es agresiva hay que aplicar lo que es la insulina sí, que insulina es al aligaste de plata y eso nunca lo has comido eso es muy duro pero vea le cuento una cosa es un remedio naturalista que lo dieron hace tiempo y es muy bueno es un remedio naturalista que son tres habichuelitas licuadas en un vasito con agua tres habichuelas se licuan en un vasito con agua hervida pero frijita y una rebaladita de pepino común eso se licue y se lo toma una vez por semana y eso le baja el azúcar es muy bueno oye Ñerito en las andadas en las andadas suyas a usted le gustó el traguito la lomba y todo eso sí, sí se tomó el traguito esta y parrande y parrandeaba y enamorada a mí ah menos mal que aquí no está la señora ella está por allá no les puede escuchar porque si no la cuento queda lo saca mejor dicho como pepe oye Ñerito cuando uno en diferentes etapas de la vida uno tiene personas que son muy gratas para uno usted le tiene su haber amigos de esos que son amigos amigos que diga Juliano es mi amigo o buen amigo sí, sí, sí y uno de esos amigos confidentes ¿cuál sería? es que sería como un primo mío sí Pablo Vélez fue un primo mío de los amigos de los amigos nos adaptamos juntos pues hasta allá que nos casamos y nos abrimos y ya es bueno para la perejilla y yo que por aquí ya fue un amigo de escuelas normas bastante esos amigos que uno nunca olvida Ñerito cuénteme una cosa usted vive acá en el tiempo de vida que ha tenido acá usted solamente ha estado viviendo aquí o se ha ido para otro lado sí no ha mudado pero ha mudado y el muchacho si me iba a tener tiempito porque esto por allá fue por el valle pero yo no es bien yo no no sé cuánto pegar de esta parte aquí nosotros nacimos y moriremos acá se ha visitado de acá de Filadelfia estos sitios que se llaman turísticos usted de pronto ha ido a los guacharos ha visitado la prueba de los guacharos no? yo tampoco un poco y arriba donde es que quedan los chorros de Gregorito es que todo el mundo lo menciona pero yo no los conozco es allá los chorros de Gregorito donde quedan? aquí en la que llamo el guay y llamo el guay donde está allí para abajo si ha ido usted por allá? si yo eso lo conozco la vida y que? y como es? porque yo la calidad que yo tengo yo no he ido si la gente bajaba te digo acá en la bañal en ese chorro muy grande y ya veaban eso los llamaban que el chorro de Gregorito bajaba mucha gente a eso allá oigan Angelito usted su vida también fumó o no? si yo tengo tiempo que hume mucho tiempo? después yo hume poco porque era muy malo para uno me enborrachaba eso después ella comencé a aguantar los cigarrillos y humaba pero no harto pero bebiéndose humaba mucho ah tremendo hace 18 años ah pero ya lo dejó gracias a dios ya está desintoxicando ella está desintoxicando si el grito bueno menos mal y en su familia le dijo que fumaba su estado o su señora también fumaba? ella no como pero como muy poquitico eso lo dejó ella muy desintoxicando menos mal gracias a dios y los hijos fumadores no? también esos fumadores hay unos fumadores ah no no hay que decirle que dejen ese vicio porque es que esos esos vicios hay dos que human más poquitos el otro si uno ah y eso y ese vicio al cigarrillo eso es malo porque ese don va tapando la pena también yo ahí en eso ya te voy a ver que me vine a enfermar a los 70 años y a la primera primera mía ah pero usted estuvo mucho tiempo sano pues es que yo pensaba que yo pensaba que el delito era totalmente sano hasta en estos días que no lo volvía a ver por ahí y yo preguntaba por él y me decía no por ahí anda y una vez me dijeron que estaba en el hospital cuando ya me encontré con él y le pregunté que era lo que había pasado porque es que le cuento que uno se acostumbra a la gente y ya el día que uno no la ve ya se echa de menos pero usted no puede hacer carrizo usted no puede hacer carrizo porque eso le detiene la circulación va de pie o que o descansa descansa yo descansa así y también puede colocar los pies así al nivel del cuerpo para que descanse y así todo el mundo puede ser estirado y alto mejor eso entre más alto el tiempo pero no lo aguanto no cuando se pone a hablar esta es la única posición mía buena es así nomás bueno afortunadamente usted no es gordo afortunadamente tiene un ah no afortunadamente porque de verdad yo no es gordo esto ya está era no 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 estábamos mejor dicho como la patasola si ya estaba reducido a la cama bueno señorito es lo que más le gusta de acá de Filadelfia el ambiente del pueblito pues todo será porque como yo aquí he trabajado de tantas pendejas de todo yo aquí no me he hablado porque yo conseguía práctica de todas formas porque yo trabajé muchas cosas porque la gente que me dijeron para manejar ah si con fruta para muchas partes o sea que usted toda la vida ha sido negociante si más bien yo te dije bueno trabajar ese material trabajé un poquito sí trabajé 14 años cosechando pero el pueblo también ajá y en este tiempo el pueblo es que lo hizo amigo con pasillo muy sano y oye mielito le hago una pregunta como usted en estos días nosotros lo conocemos vendiendo las frutas y las verduras por todas las calles del pueblo hubo alguna persona o varias que le quedaron de viento cuente a ver pues no me diga el nombre pero si eso del negocio no se escapa nadie todo el mundo tiene que caer menos mal que yo no le quede viento porque si no así me había tenido que quedar de peñal a tener peñal oye mielito y la gente no se acuerda de pagar no 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 hay gente que sí se acuerda pero no que comieron pero no acuerdan de pagar oye oye pues si usted está viendo el programa y usted le da la platica a mielito acordándose pues de pagarle porque él ya le está trabajando no ve que no puede trabajar oye oye claro ha sido llamado bien especial a ellos saben quiénes son porque aún no nunca se le olvidan de que ellas hay gente que me no no por favor vea si usted en algún momento le compró fruticas de hielo o verduras y no le ha pagado es hora de que nos arrimemos aquí él está viviendo aquí encima en la casa encima del supermercado Rómulo aquí en la bajada de las chicas vengan y paguen porque él ya no está trabajando porque debe cuidarse mucho entonces venga si no tenemos toda la plata vamos pagando a poquitos si si háganme ese favor y poquita que es eso no debe ser mucho pero deuda es deuda y nosotros no se puede que no ahí está pensando un señor es que oye sabe que está diciendo es que no 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 hoy en día no se pagan sino pena en el purgatorio no señor también las deudas hay que pagarlas no eh no podemos quedarnos así cierto señorito así están un empujoncito un empujoncito por favor estamos esperando que ven que se arrimen a cancelar dos mil tres mil tres mil las deudas no son muy grandes españolito no porque lo que él vendía era algo barato era las frutas deudas no 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 vamos a pagar el enero porque él necesita no ve que la droga es muy cara y a uno nadie le regala nada es la esa es la vida uno por muy enfermo que esté a uno nadie le da nada y dicen que en Colombia la salud es un derecho mentiras la salud no es un derecho cuántas personas han muerto esperando una cita médica eso es duro eso sí es duro usted tiene medimas si no es medimas es muy malo mejor dicho yo también tengo medimas pero ya he estado estos días que he hecho amanizales para que quince días allá droga una cosa y otra médico y todo nada 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 que bueno que bueno necesitamos que la atención de medimas muy duro oh dios mío ellos cobran caro y en los pasajes y más lo que uno supone eso es una cosa muy bien oye añerito usted no tiene tierrita no yo tengo nada ni casa tengo siquiera ¿verdad hijo? no yo en mi casa ya se voy a ir cuando se han enfermado yo en mi casa ya se voy a ir yendo la tita no necesitamos una casa pañera que ahora este político a ver que ya por los políticos que se toquen que necesitamos una casa pañerita que ya a Román que se va a lanzar así gana no sabe ir a ser ganador ahora yo solamente le pido a dios que gane el que tenga mejor conciencia de llevar bien los destinos del pueblo una persona que sea honesto una persona que sepa de lo que son las necesidades de los demás de las clases populares una persona que tenga su conciencia tranquila que no le de por comprar votos una persona honesta y responsable es lo que necesitamos aquí en el pueblo no decimos quién es pues porque eso lo tendrá cada uno pero que gane el mejor y tenemos que votar la conciencia no podemos estar perdiendo el voto no pero de todas maneras en este momento estamos charlando chicoñelito cuéntame una cosa entonces el día a día hoy en día su vida cotidiana como es usted a qué hora se levanta pues ya lo mío era diario siempre me levantaba madrugada mucho porque como tenía que hacer pues pero ya ahora a qué si no es capaz de abrir a nada pero uno a la edad que tenemos nosotros no dormimos hasta tarde no pues claro me duele mucho pues fue el que empezó fue por los pies entonces uno cuando le duelen los pies ya uno no puede caminar se acabó no pero le cuente una cosa señorito usted puede hacer lo siguiente llenar crucigramas llenar sopas de letras porque lo más importante no es esto lo más importante es esto que a usted no le vaya a agarrar lo que se llama ese mal llamado alzheimer eso es tan malo entonces para que a usted no le dé eso tiene que ponerse a llenar crucigramas o sopitas de letras o estar leyendo uno que otro librito usted lee bien entonces para que esté entretenido para que no le vaya a dar ese alzheimer claro que ese alzheimer no le va a dar a usted porque usted ha sido muy activo gracias a dios pero hay que salir amiguitos si de vez en cuando una vuelvecita que lo lleve una hija o algo para que pues uno se aburre mucho cerrado y más cuando uno está acostumbrado a salir y que nosotros afortunadamente vivimos en un pueblo que aún se puede decir que es sano bueno entonces usted se levanta para las 7 de la mañana si voy 7 u 8 7 u 8 7 u 8 y desayunas y vuelve otra vez cuando me duele mucho de piel no no yo digo una cosa angelito una persona que pasa de 40 años que no le da nada es porque estamos nos toca seguirla así no está vivo no 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 es que mejor dicho a todos nos duele alguna cosa ya porque hoy en día es cierto no es cierto es cierto pero usted se puede dar el lujo de decir que usted estuvo muchos años muy sano bueno y que lo que tiene ahorita es algo superfluo que lo puede ir manejando que usted puede lidiar con eso con la droga y con una buena alimentación con una buena dieta y ya que me la van a dar el 27 ya me la dan que bueno porque es carita ah no diga pero no eso eso el gobierno el gobierno debe de de subsidiarle a uno lo que es las drogas eh las medicinas y lo que una persona necesite sino que hoy en día es muy complejo hay que colocar las opciones de tu pena vamos a mirar a ver pues ahí está muy mucho pa' de ese y al fin como que ve que bueno que bueno que bueno Iñelito muchas gracias por regalarnos este este espaciocito por contarnos parte de su vida por contarnos ahorita pues que está un poquito delicado de sus pies pero con la ayuda de Dios y entre todos hagamos una oración para que a Iñelito y nos alivien y para que vuelva otra vez a la calle porque está muy entero con muchas ganas de trabajar que vuelva y nos venda los aguacates las frutas y que por favor no se les olvide a las personas que le dejan a Iñelito arrímense y vayan pues colaborando porque ella no está trabajando ella no está produciendo si necesita la plata pues está dejando a Marisa y la controla y todo cierto Iñelito uy y aquí están viajando claro que sí que están viajando muchas gracias Iñelito por atendernos esta visita que Dios me lo bendiga y muy ligero lo voy a hacer bien usted se va a aliviar con la ayuda de Dios y terminen de pasar todos ustedes un rato bien agradable muchas gracias Iñelito gracias